La verdad es que es la tercera vez que recibo el premio parlamentario. Es un diario y tiene su canal de televisión de muchos años acá del Parlamento. Esto incluye Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y todos los años, sobre fin de año, hacen una encuesta, una votación, entre los senadores y los periodistas acreditados en el Senado y por la parte de diputados, diputados y periodistas acreditados en diputados, cuáles consideran los legisladores más laboriosos y eligen los 10 legisladores que consideran que sobresalen por el trabajo profesional como legislador, la dedicación, el cumplimiento, los proyectos de ley, los debates, etc. Tuve también la sorpresa y la alegría que salí entre la cuarta oradora de la Cámara de Senadores. En primer lugar salió el Senador Morales, que es presidente del bloque de UCR. En segundo lugar salió el Senador Pichetto, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria. En tercer lugar salió el Senador Fernández, presidente de la Comisión de Presupuestos. Y en cuarto lugar salí yo de la cantidad de discursos pronunciados en el curso del año y la participación en los debates. La verdad es que le dedico mucho tiempo, le dedico mucho esfuerzo y creo que es mi responsabilidad y mi compromiso con el pueblo de San Luis que me ha dado este honor de representarlo en el Senado de la Nación. Acabo de venir de la Comisión de Educación y he pedido ahí una reunión en el Ministerio de Educación con el Ministro y, bueno, he pedido que se incorpore en la agenda con el Ministro de Educación la Universidad del Comechingone. Así que seguramente iremos con el Senador Rodríguez Sá y pediremos porque está el proyecto de factibilidad, se hizo ya toda la visita de la Comisión de Educación allá a Merlo, a la provincia, estuvieron dos días. Así que, bueno, estamos insistiendo a ver la posibilidad de que se le dé media sanción a este proyecto. Entonces vamos a aprovechar esta reunión con el Ministro de Educación para incorporarlo en la agenda.